Música Radicado en Cámara de Representantes, proyecto del Plan Nacional de Desarrollo. Inversión en las regiones, buscarán los representantes. Representante denuncia amenazas contra su vida, fue declarado objetivo militar por grupo ilegal en Córdoba. Representante de Antioquia denuncia negligencia en emergencia de Hidroituango. Bienvenidos al noticiero de la Cámara de Representantes. Soy Natalia Andrea Lara. Y yo, Diana Margarita Soto, y vamos con la información legislativa de esta semana. El presidente Iván Duque radicó en la Cámara el Plan Nacional de Desarrollo, denominado Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad. El 47% de los 1.100 millones de pesos que cuesta el Plan Nacional, serán destinados a cerrar las brechas sociales y construir un país con justicia y equidad. Según lo anunció el jefe de Estado, los mayores esfuerzos estarán orientados a elevar la calidad de vida de los colombianos, ampliar la cobertura en educación básica y superior, así como del programa de alimentación escolar y en la primera infancia. ¿Eso qué quiere decir? Que en un periodo de cuatro años vamos a sacar 1.5 millones de personas de la pobreza extrema. 3.4 millones de personas van a salir de la pobreza. Le apunta a que tengamos una cobertura de la educación superior del 60% y algo que a mí me llena de orgullo, vamos a tener más de 336 mil jóvenes de los lugares y hogares más vulnerables de Colombia, llegando gratuitamente a la educación universitaria. Los representantes a la Cámara manifestaron estar de acuerdo con la generalidad del proyecto, pero indicaron se debe desmenuzar y aterrizar su contenido. El plan de gobierno que está presentando este gobierno tiene el nombre más importante, un pacto por la equidad. Yo creo que desde la equidad se debe partir y Colombia necesita inversión social. Yo creo que Colombia es un país que viene de una guerra, viene de un conflicto armado y ese conflicto tiene que generarnos equidad. Aquí no se trata de hacer una oposición por hacer oposición, se trata de hacer una posición argumentada, una posición técnicamente bien sustentada y que podamos dar los debates y que ojalá las propuestas que nosotros llevemos sean incluidas y tenidas en cuenta. El tema de seguridad, el tema de la implementación de los acuerdos de paz, el tema de derechos humanos, el tema ambiental, es decir, aquí hay serias preocupaciones y nosotros plantearemos nuestras propuestas. Estamos estudiando y trabajando para el tema de equidad, realmente se cumpla en cada una de las regiones del país. Estamos convencidos y creemos en la buena voluntad del gobierno nacional. La ruta de trabajo que seguirá la Cámara de Representantes inicia la próxima semana con la designación de los ponentes en las comisiones económicas y la socialización de los principales componentes del plan. Los representantes a la Cámara esperan también una importante participación de las regiones dentro de las inversiones del plan. Le piden al gobierno concretar las obras de infraestructura que generen desarrollo en el territorio. Dada la naturaleza territorial de la Cámara, los representantes defenderán proyectos de inversión y grandes obras de infraestructura en beneficio de las regiones que representan. Ciudades hoy como Iniria, Mitú y Leticia no tienen gasoducto. Eso es vital para nuestras regiones. Y a nivel nacional seguiremos impulsando, igual que lo hicimos en la ley de financiamiento, el beneficio a los arroceros en este país. Entonces lo que estamos buscando es que quedaran en igual condiciones y ponerlos a competir y que no desaparezca un mercado que hoy genera más de 200 mil empleos, donde más de 200 municipios se impactan, donde generamos 600 mil hectáreas que producimos y donde el país demanda por año 2 millones 600 mil toneladas. En lo que respecta al departamento del Guaviare, en el plan de desarrollo, gracias a la gestión que venimos realizando, ha sido incluida la vía, la pavimentación de la vía San José-El Retorno-Calamar. Es la oportunidad para que el Guaviare pueda sacar sus productos y los pueda vender en el interior del país. Tanto al Huila como al Tolima, le ha tocado la región centro, donde está el distrito capital de Bogotá, Cundinamarca, Boyacá y El Meta. Usualmente hemos visto que en estas regiones, a diferencia del sur, siempre llega la mayor parte de los recursos del Estado. Esperamos que en este plan de desarrollo, donde existe un compromiso del actual gobierno de invertir el 50% más, comparado con el anterior, no quede marginal ni el Tolima ni el Huila como regiones del sur del país. Por ejemplo, en el Valle del Cauca, que es la región que represento, hay unos proyectos estratégicos a largo plazo que deben quedar incluidos. La conexión de la vía Orinoquía-Pacífico a través del Valle del Cauca para conectar los Llanos Orientales con el puerto de Buenaventura. Varias de estas iniciativas fueron gestionadas por los congresistas y están incluidas dentro del texto radicado. Otras esperan sean incorporados a lo largo del trámite legislativo. Uno de los proyectos que no alcanzó a tramitarse en la pasada legislatura, pese a tener mensaje de urgencia, es el de las TICs. Para algunos congresistas es urgente priorizar el trámite de la iniciativa, mientras que para otros es importante tomarse el tiempo para su socialización. Continuar con el trámite del proyecto que moderniza el sector TIC en Colombia es la solicitud que hacen algunos congresistas. Esa necesidad de sacar adelante este proyecto de ley, de generar unas mejores condiciones en el aspecto radioeléctrico, de mejorar institucionalmente todo el sector TIC, de modernizar todo el sector TIC, sigue siendo una necesidad urgente en nuestro país. Por su parte, la representante María José Pizarro considera que a este proyecto se le debe dar el tiempo suficiente para su estudio, discusión y aprobación. Nosotros hemos dicho y hemos, además, hicimos la invitación al gobierno de realizar audiencias regionales, de manera que los múltiples sectores, diversos sectores de este país pudieran aportar en la construcción de una ley que realmente sea de consenso, es decir, no una ley que beneficie a sectores privados, sino que garantice los mínimos para la televisión pública, para los medios públicos, para que podamos, obviamente, dar los debates necesarios en esas audiencias públicas, preparar y aportar en la construcción de ese proyecto de ley. No es necesario, es más, yo creo que es contraproducente que se convoque a la ley TIC en estas extras. Se espera que con esta iniciativa se pueda mejorar notablemente la conectividad en el país. La crisis ocasionada por Hidroituango tiene una emergencia económica y social a los municipios de la región. Desde la Cámara se hicieron serias denuncias por negligencia y solicitaron urgentes medidas para contener la tragedia. Ante la situación que están padeciendo las poblaciones ribereñas al río Cauca, el representante Julián Peinado denunció el incumplimiento de los responsables de la hidroeléctrica que se comprometieron en un debate de control político a elaborar y ejecutar un programa de mitigación de riesgo colateral cuyo plazo venció el pasado mes de diciembre. EPM tenía la obligación legal, no lo digo yo, lo dice la ley, de tener un plan de contingencia que también contemplara el daño colateral. El 26 de septiembre, en presencia del gerente de las empresas públicas de Medellín, del señor alcalde, se hicieron las denuncias respectivas y a hoy no tenemos una sola respuesta. Por el contrario, solicitan más tiempo para tomar medidas de contingencia. En este momento, todas las comunidades del Bajo Cauca antioqueño se encuentran en la zozobra, entendiendo que el Decreto 21.57 establecía cuáles eran los protocolos y cómo cuantificar los daños para que las entidades administrativas, exclusivamente EPM, asumieran una responsabilidad. En este momento no hay forma de cuantificar los daños y están estas comunidades abandonadas en materia de pesca y comunidades que vivían de una economía absolutamente primaria. El daño es absolutamente cierto y demostrado. Y no hay actuaciones de la institucionalidad. Para el congresista, además del enorme daño ambiental, el problema es económico y social para las comunidades cuya vida gira alrededor del río. Alrededor de 10 a 8 municipios, aguas arriba y aguas abajo, hoy en día Ituango está absolutamente afectado en su comercio y todos los municipios aguas abajo absolutamente mortificados, 29.000 desplazados y alrededor de 362.000 afectados. El representante señaló que es necesario que se tomen las medidas de fondo para que esta emergencia no se vuelva a presentar. El representante liberal por el departamento de Córdoba, Andrés Calle, fue amenazado de muerte. Mediante un panfleto atribuido al bloque Virgilio Peralta Arenas, perteneciente al grupo armado Los Caparrapos, se le anunció que él y su familia fueron declarados objetivo militar. Ante la situación de amenaza, el representante Andrés Calle hace un llamado al gobierno nacional y a la policía no solo por su seguridad, sino por la de todos los habitantes. La situación es sumamente preocupante, más cuando la gente no tiene percepción de seguridad. Desde las 7 de la noche el municipio de Montelíbano es un pueblo fantasma, el comercio está 100% exorcionado. Nos preocupa que ya se metieron incluso con los que son actores políticos de esta región. Hace nada más, la semana pasada, asesinaron a un líder importante del municipio de San José de Uré, quien se proyectaba como candidato a la alcaldía, el señor Castrillón, quien fue desaparecido durante dos días y lo ha encontrado asesinado en el municipio de Buenavista, en el corregimiento de Mejor Esquina. En el panfleto se lee al congresista Andrés Calle Aguas, a los periodistas Organis Cuadrado y Rafael Moreno, también hacen parte de la lista de personas declaradas objetivo militar. Aunque el gobierno nacional aún no se pronuncia, el representante enfatizó en que no dejará de trabajar por su región, ya que lo considera un deber moral. La bancada animalista liderada por el representante a la Cámara, Juan Carlos Lozada, rechazó la medida del gobierno nacional que permite la comercialización de la piel del caimán aguja y la calificó como un retroceso en la política de protección animal. Para el congresista Lozada, la actitud del gobierno nacional es un mensaje negativo que va en contravía de los avances en materia de protección animal. El tema del caimán aguja, de levantar el veto de la comercialización de las pieles de este animal que, digamos, están localizadas en ciertas partes del país donde estos animales estaban en grave riesgo, para nosotros es un enorme retroceso en términos del bienestar y la protección de estas especies. El congresista hace un llamado al gobierno nacional para que reflexione sobre su posición frente a permitir la cacería deportiva en Colombia. Eso además es pasarse por la faja, la ley 1774 de protección animal de la cual soy autor. Es que ahí no, en esa ley no hay ningún tipo de, si se quiere, de excepción para este tipo, digamos, de actividades con los animales. Para nosotros los animalistas es verdaderamente lamentable y se lo queremos hacer saber al ministro Ricardo Lozano. La bancada animalista citará un debate de control político en el Congreso para que se cumpla la normatividad vigente en torno a la protección y preservación de los animales. La mesa directiva de la Cámara de Representantes ha propiciado acercamientos diplomáticos con las misiones acreditadas en nuestro país. En esta ocasión recibió la delegación del grupo de amistad Colombo Emirati, que gracias a la gestión diplomática de los dos últimos embajadores viene adelantando trabajos conjuntos con el legislativo. Colombia y Emiratos Árabes Unidos han mantenido convenios de cooperación y amistad y suscrito varios acuerdos en asuntos políticos, económicos, comerciales y de cooperación en temas ambientales, turismo y educación. El representante a la Cámara por Arauca, José Vicente Carreño, salió ileso de un atentado con explosivos del que fuera objeto la semana pasada. El dirigente político del Centro Democrático acompañaba al alcalde del municipio de Saravena en la inauguración de unas obras cuando fue atacado por presuntos integrantes del bloque oriental del ELN. El llamado con todo el respeto es a las autoridades, a la fuerza pública. Arauca está descapitalizado en tema policial, el tema de la seguridad ciudadana que hoy nos afecta enormemente y no solamente en el caso de los políticos, en el caso mío, sino también a los empresarios, los ganaderos, las disidencias de las FARC, el ELN los sigue extorsionando. Es una situación muy caótica en la cual con todo respeto yo hago un llamado para que desde el orden central, la fuerza pública a nivel nacional, el Generalato, el Ministerio de la Defensa, le volvamos la mirada al departamento de Arauca porque nos tiene muy preocupados esta situación. Las comisiones accidentales de Cámara y Senado de seguimiento para la migración venezolana se reunieron en sesión reservada para analizar las tensiones actuales del vecino país luego de la proclamación de Juan Guaidó como presidente interino. Será un pronunciamiento de acompañamiento primero a las decisiones que ha venido teniendo el presidente Iván Duque y de la misma forma seguirle pidiendo al pueblo venezolano y a los gobiernos de Venezuela que se sienten a dialogar. La representante Juanita Gubertus, miembro de la Comisión de Paz del Congreso, recibió de manos del embajador del Reino Unido, Peter Tiber, un reconocimiento a su labor en favor de la paz. La Cámara de Representantes retomó el programa de Puertas Abiertas, visitas guiadas a las instalaciones del Congreso para que estudiantes y ciudadanos en general puedan conocer la historia y el funcionamiento del legislativo. En un recorrido de tres horas aproximadamente, los visitantes aprenden sobre el funcionamiento, el proceso de formación de las leyes y la democracia, mientras admiran la belleza arquitectónica del Capitolio y recrean la historia por los pasillos de este monumento nacional. La política de acercamiento del Congreso de la República hacia la ciudadanía ha sido fundamental, el apoyo de fundaciones como Hans Seidel, extranjera alemana, y la fundación colombiana Domopaz. En esto ha sido fundamental no solamente el apoyo logístico, en cartillas, en documentación, en alimentación a más de 6.000 jóvenes que han visitado los últimos años el Congreso de la República. El programa, patrocinado desde hace varios años por la Fundación Domopaz, contribuye al fortalecimiento de la institucionalidad. El año pasado logramos traer más de 7.000 jóvenes estudiantes de bachillerato, de primaria, de universitarios, así como ciudadanos organizados para que entiendan qué se hace acá. Esto lo hacemos gracias a la cooperación alemana Hans Seidel, nuestra fundación Domopaz. Igualmente, logramos capacitar a funcionarios y congresistas, los que llegaron por primera vez a la Cámara de Representantes, que fue una renovación alta, cerca de 115 nuevos representantes. Hicimos unas jornadas de inducción, que son los que están en este momento sentados en las colures. Me parece muy importante que se den estos espacios para que la gente conozca su historia, para que la gente conozca cerca de las instituciones, y sobre todo que haya un espacio donde uno pueda interactuar y pueda tener un acercamiento hacia las funciones del Congreso. Sobre todo para las generaciones futuras, conocer el pasado de nuestro país y el futuro del que nos tenemos que apropiar. Quienes estén interesados en participar de las jornadas de Puertas Abiertas deben comunicarse con la Unidad de Atención Ciudadana del Congreso al teléfono 382-6129 o enviar un correo electrónico a visitasguiadascongreso.gob.co.